Uno de los panoramas para los que no se sienten atraídos con las elecciones de este domingo 23 es salir a pasear en familia y recorrer los distintos locales que estarán abiertos durante los comicios. Para ese día, el Mercado Centenario abrirá sus puertas casi a la misma hora que se constituirá la primera mesa de votación, a las 7 de la mañana. Es por eso que llaman a su fiel clientela a visitar los distintos locales para hacer de su obtención electoral un entretenido y sabroso paseo de fin de semana. Sí, nosotros en cierta manera todos los años o actividades que hagan se abren por motivos del turismo y la gente que viaja, que van a viajar del interior a sufragar por los distintos lugares. Entonces acá estamos nosotros de las 7 de la mañana, con los desayunos y todo lo que es de comida. ¿Normal? Normal. Sí, como un día normal, ya que la ley en ese caso de exclusión de feriado obligatorio y renunciable no es aplicable para nosotros, por el tipo de comercio que tenemos nosotros. ¿Y ese día la gente puede llegar tranquilamente? Sí, no hay ningún problema y creo también que este colegio de la Santa María va a ser también local de votación, así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Vaya a abrir el domingo no con la elección? Sí, sí, por supuesto. Acá si no trabajamos no comemos. ¿Y cómo crees que le vaya para el día de las elecciones? Es más lento, es más lento porque la gente se dedica solamente a votar y después se dedica a estar con la familia, a aprovechar el día ya que lo tienen para descanso. Como este vendedor de pescados, los propietarios de los locales en el Mercado Centenario sostienen que durante este segundo semestre no ha entrado mucha gente a sus locales. Aún así, son optimistas al señalar que este domingo estarán esperando a sus clientes con la atención de siempre. Esperemos que sean buenas, en realidad, ya que ha sido un poquito lento, esto es lo que corresponde al año, ha habido mucha cesantía, está complicada la situación económica para Iquique, Sofri, minería, el puerto, está lento, afectado en distintas maneras, así que vamos a ver qué pasa. Viene igual gente a comprar, igual viene nosotros tempranito, yo voy a votar como corresponde y a trabajar. ¿Desde qué hora más o menos está el avión? Por lo general tipo nueve, nueve y media. ¿Hasta? Hasta las cinco de la tarde. ¿Hace todo bien ese día? ¿Normal? Normal, normal, todos los años igual. ¿Es esperar a la gente? Sí, a esperarlo ahí, tenemos con todo, le ponemos todo bien atendido ahí, como siempre. Estamos con los platos, ¿no es cierto?, que son los tradicionales, que son los menús, que están las cazuelas de vacuno, cazuelas de ave, sopa de marisco y así sucesivamente. Ya, buenísimo. Y después están los extras, las pailas marinas, que es muy típico, y los ceviches, los mariscales. ¿Y hasta qué hora, hermano? Nosotros acá, acá nosotros atendemos hasta las cinco de la tarde. Ahora que ya lo sabe, si no tienes ganas de ir a votar y quiere hacer valer su derecho del voto voluntario, des una vuelta por el mercado y los demás locales que estarán abiertos, entre los cuales no está Sofri, centro comercial que anunció que no atenderá público durante el domingo 23.